No sé tú, pero yo ya me cansé, ya me cansé de que nos quieran ver la cara, ya me cansé de escuchar una y otra vez cómo dentro de los medios de comunicación tradicionales y de gente que se dice preocupada por nosotros los mexicanos, se manejen tantas cosas falsas para así tener a la ciudadanía en un estrés constante. Y me refiero al eslogan que están utilizando para salir a marchar este próximo 26 de febrero en defensa del voto. Y quiero aclararte rapidito que eso es la mentira más grande que se han atrevido a decir. No escucha nada más la propaganda que utilizan para enganchar a la gente. Y es que en la pasada marcha del 13 de noviembre me di a la tarea de preguntarle a las personas por qué razón estaban acudiendo a levantar la voz en defensa del INE. Y muchas en su mayoría me decían que porque se les quería quitar el derecho al voto. Yo no sé si ustedes tienen el conocimiento que nuestra Constitución nos otorga nada más por ser mexicanos mayores de edad. El derecho al voto en el artículo número 33 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mejor conocida como la Constitución en México. El artículo 33 te da el derecho a ser un ciudadano que emita su voto y también a ser votado. Quiero decir que puedes contender por un puesto político y recibir votaciones. La reforma electoral, el plan B del que tanto hablan y del cual están utilizando los medios de comunicación, jamás habla del artículo número 33 de la ley en nuestro país. Nunca se ha mencionado que se le va a quitar a los mexicanos el derecho al voto. Y si no me crees que eso es lo que están utilizando estas corrientes neoliberales, escucha nada más el mensaje que utilizan para invitar a la gente y para que esté alerta. ...de tener el embate a la Constitución. Salvamos al INE, salvamos el voto, pero insisten en demolerlo ahora con un plan B. Salvamos al INE, salvamos al voto, pero ahora están de nuevo en peligro por un plan B. Así lo dice el spot en donde publicitan esta reunión que harán los prianistas de este país. Después vemos este tipo de declaraciones. Hola, te saluda Mario Zuna, presidente estatal del PAN. Junto con las y los presidentes de los comités directivos municipales, queremos invitarte a unirte a la marcha en defensa del INE y de tu voto. A unirte a la marcha en defensa del INE y de tu voto. Vuelven a recalcarlo los panistas. Y luego la alcaldesa del Álvaro Obregón Lía Limón te lo repite con todas las letras. Escuchen nada más. El próximo 26 de febrero nos concentraremos en el Zócalo Capitalino para defender al INE, nuestro voto y nuestra democracia, de los embates autoritarios de Moreno. Mi voto no se toca. Es que señora, nadie está hablando de votar, de tocar el voto de los mexicanos ni de desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Si usted no sabe, y aquí se lo explico rapidito, y no quiere decir que por eso yo pretenda que usted simpatice o no con el presidente actual. Sin embargo, a mí sí me da mucho coraje que le mientan de esa manera a los mexicanos. Están utilizando el eslogan de vamos a defender el voto. El voto no se toca. El INE no se toca. El plan B de Andrés Manuel López Obrador está buscando reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su artículo número 36, nada más no va a reformar la Constitución política. La Constitución ya por nacimiento te otorga el derecho al voto. Y es que lo repito mucho para que te quede bien grabado, porque son mentiras. El plan B se trata de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su artículo 36 y 33 de esta ley, no de la Constitución. Y sabes de lo que se trata. Se busca darle una autonomía, fuerza y democracia real al INE. No van a quitar ni juntas distritales, ni van a desaparecer el INE. Se busca reducir el presupuesto porque este organismo democrático mexicano lo han utilizado nada más para hacerse millonarios unos cuantos. Sí o no. La prueba tal está que ahora Lorenzo Córdoba recibirá un finiquito de más de nueve millones de pesos. ¡Por Dios! El plan B de Andrés Manuel López Obrador contará con los mismos 32 órganos locales en cada estado de la República. Es mentira que los van a desaparecer. Además, en su artículo número 61, el plan B señala y recalca que el Instituto Nacional Electoral tendrá órganos electorales y distritales. Y además tendrá la capacidad de quien sea consejero o presidente sea elegido por una quinteta que se va a enviar a votación al Congreso de San Lázaro. O sea que ya no va a ser el compadre de los friistas y de los panistas. Eso es lo que les aterra. Les quita la facultad a los partidos políticos de tener sus nominaciones y ellos mismos votar por su compadre. Ahora, la quinteta por la cual se va a votar va a ser elegida por medio de una convocatoria abierta en donde van a presentar sus currículums y se van a hacer tres filtros en donde será una investigación. Después presentarán un examen académico para, por último, ser investigados de todo a todo para someterse a votaciones. Eso les está calando en la cabeza. Lo único que vas a hacer si vas a marchar este 26 de febrero es defender los lujos y privilegios de muchos Lorencitos y Ciros Murayama que existen dentro del organismo electoral. La democracia y sus instituciones no se tocaron y no se van a tocar. Se está dando nada más lo que corresponde. Van a desaparecer los partidos políticos eternos. Quiere decir que si no cumples con la ley que señala cierto porcentaje de votaciones, tu partido va a perder el registro. Y eso es lo más lógico. ¿Por qué vamos a estar defendiendo partidos políticos que no tienen la confianza del pueblo, que no reúnen la votación y aún así siguen recibiendo prerrogativas y viviendo de los mexicanos? ¿Por qué? Eso es lo que les aterra. La reducción de sueldos dentro de los consejeros del INE, la reducción de vocales dentro de las juntas distritales. Hay cinco actualmente y después se va a reducir a tres vocales, tres representantes de las juntas distritales. ¿Para qué quiere cinco personas en ese puesto? El INE se ha utilizado por muchos años para meter muchos empleados y ha crecido la flotilla y la gente mantenida por el INE. Eso es lo que les está aterrando. La reducción de sueldos, que dicho sea de paso, los consejeros ganan más que el presidente de la República. La reducción de vocales dentro de la junta distrital de cinco a tres. La desaparición de los partidos satélite, esos que nada más cobran por existir y que ya no tienen votos y como el PRI y el PAN se están desmoronando y ya casi pierden el registro, pues están convocando a una marcha mintiéndole a la gente. Te reto a ti, Lía Limón. Te reto a ti, Santiago Crin, Claudio X. González. Te reto a ti, Margarita Zavala. Te reto a ti, Vicente Fox. A que le expliques a los ciudadanos qué artículo en particular se va a reformar con el Plan B y qué artículo dentro de la Constitución le otorga el derecho al voto a los mexicanos. Y así saquen conclusiones si van a perder su derecho al voto y si el voto está en peligro como ustedes se lo venden a la gente.